Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote Iba atendiendo la trampa para cazar a Armando López Era que bajaban las naves en distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amor de Sollotita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular El domingo baja un ave en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con diez balazos de super terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, echaron a un boulevard El rayito cayó en Tijuana, aquí no lo asesinaron Al padre le secuestraron Al padre le secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Me di la carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de López, alguien tendrá que pagar La sangre de Sol Valiente La sangre de Sol Valiente El final la va a cobrar Domingo veinte de mayo del año setenta y tres Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de su fortuna, era amigo del gobierno Enamorado, enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo, con el murión caporal En ráfagas disparó, su riflito M2 Se encontró a quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado Que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban Sus amigos lo recuerdan Se cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades de dinero Y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño Tocaban el borrachito Música Con la banda sinaloense Yo me quiero emborrachar Que toquen los intocables Que cantan a todo dar Con la música norteña Se emborracha Baltazar Que le toquen una pieza Al caballo bailador Música Baltazar es buen jinete Y también hombre de honor Para arrendar a su cuaco De todos es el mejor Música Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida Hasta que nos amanezca Música Que siga el cuaco bailando Como el jinete lo manda Música Que toquen los intocables Para seguir la parranda Que me canten mis canciones Mis amigos de la banda Música Baltazar sigue tomando Rodeado de sus amigos Música Ya llegó Bernardo Montes Que le gustan los corridos También su compadre Mayo Que es un hombre decidido Música Andamos borrachos todos Con tequila y con cerveza Música Unos porque traemos gusto Otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida Hasta que nos amanezca Música Por razones personales No voy a decir su nombre Música Pero en mi canto les digo Que va dedicado un hombre Por muchos es conocido Porque el de nadie se esconde Música Famosos ranchos Los llanos no creas que de ti me olvido Música Me siento muy orgulloso En tu suelo haber crecido Y mientras Dios me de vida Tú serás mi preferido Música Es conocido el ranchero Porque has sido muy mentado Música Muy alegre y muy sincero También muy enamorado En mujeres y dinero Él ha sido afortunado Música Música Voy a mandar un mensaje Para aquellos envidiosos Música Que para todos los traidores Siempre estará listo el pozo Música Aquel que siempre es derecho También será poderoso Música Cuando te tienen envidia Buscan en perjudicarte Música Hasta de tu misma gente Siempre debe de cuidarte Casi nadie te agradece Casi nadie te agradece Que lo saques adelante Música Si te alegró la noticia El día que lo detuvieron Yo sé que te asustará Cuando mires al ranchero Paseándose en Culiacán Recorriendo sus terrenos Música 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 La prisión de Kansas City Ya quedaste en la historia 10 de abril 10 de abril del 2003 Se fue pa' eterna memoria El don Paco Quillo Castro En los mezcales En los mezcales Te llora Música Música Teléfono celular Saliste muy batalloso Saliste muy batalloso Eres bueno Eres malo Cuando se hacen los negocios A unos les brindas riqueza Otros van al calabozo Música Dicen que un paro cardiaco Reportes americanos Hay dudas en su compadre Arturo su fiel hermano Al recibir la noticia La vida le destrozaron Música Música Por la sierra rumorosa Muchas veces la escaló Muchas veces la escaló Tenía verde al coyote Pero un día se tropezó El maldito celular Ese fue el que lo entregó Ese fue el que lo entregó Música Música Sale igualito a su padre Barrandero enamorado Barrandero enamorado Con su conjunto norteño Música Cuantas veces lo alegraron Música Música A los hombres se les llora Música Cuando hay recuerdos Cuando hay recuerdos muy grandes Y con esta humilde prosa Porque quiero recordarte Porque quiero recordarte Aunque te encuentres ausente Jamás podrán olvidarte Música Música Cuando alegre la plebada Se ve que les ha ido bien Traen puras locas del año Tienen comprada la ley Los verdes hacen milagro Son los que te dan poder Música Música Se quedó atrás el pasado Y no tendrán que sembrar Ya no usarán el arado Ni las mulas van a riar Ya no andarán en los cerros Ni la hierba van a piscar Música La hierba ya no es negocio Ya no la quieren comprar Ahora hacemos otro business Ahora tengo un restaurar Eso si da resultado Para dólares ganar Música 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 Europa adelante plebes Hay que no volver atrás Música Por Juliakán Por Juliakán se pasean Y todos muy bien vestidos Música Ricardo Torres y el Mario Música 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 Ya me despido de todo De todita la plebada Música Y quiero que estén al tiro Música Si les hago una llamada Música Que va haber mas billete Pa' seguir con la pisteada Reportaban a la base Que suenan cuernos de chivo Se alertó la militar Que un convoy había salido De Culiacán, Sinaloa A Mazatlán su destino El 27 de enero Serían las 11 o las 12 En Residencia Colina Los reporteros decían Que tienen al JT Por cosas que no debía Las militares lo acusan Por la muerte de un soldado Pero mi compa Javier Nunca se les ha rajado Él nunca mata a inocente Porque es un gallo jugado Ese rancho de los llanos Yo nunca te olvidaré Porque cuando salga libre Por ahí me pasearé Con toditita mi gente Que nunca la olvidaré Voy a mandar un saludo Para todos los envidiosos Aunque me encuentre encerrado Siempre seré poderoso Siempre seré poderoso Y en Culiacán, Sinaloa Por algo soy muy famoso Por algo soy muy famoso Por algo soy muy famoso También a mi compa Lolo También a mi compa Lolo Compadre y mi fiel amigo Quiero relatar señores Más sin ofender a nadie Que jalen el acorde Que jalen el acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes, también Canelos Y Juan Villarreal, el grande El corrido lo dedico A mis mejores amigos A las órdenes del jefe Hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien Que mueven algo prohibido El compa Lolo El compa Meluno El compa Meluno de ellos Sabe donde está parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa Armando Del pueblo Del pueblo del Tamarindo donde se dan Donde se dan buenos gallos Música Mencionando a los valientes No puedo olvidar No puedo olvidar al Chapo Sabe ganar y perder Sabe ganar y perder El 5 es muy serenito Eficiente a toda ley Con su pistola Con su pistola vereta Por ahí llegaron Por ahí llegaron rumores Música 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 Se despiden mis amigos Los números Los números por ahora Cada quien agarra rumbo Pa tierra de Sinaloa Con muchos billetes verde Pa gastar con la tambora Pa gastar con la tambora Uy, uy, no más, hoy no más Véngase a bailar A disfrutar mi gente Uy, qué bonito Vamos a bailar Vamos a gozar Wepa Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más interés Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Así mero, así mero, así mero Bailando, gozando y disfrutando esta bonita nochecita Véngase mi gente Véngase a bailar ¿Ve? ¿Ve? ¡Uy, no más! Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Uy, 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 no más, varíete, cómo no Y esa es la niña, el regreso del iPhone Uy, no más Y el sabor Revers Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Saludando, saludando A toda la gente que se encuentra por aquí presente Y la que viene en camino Por ahí la que nos está escuchando Véngase, véngase a bailar Véngase de este lado, véngase a disfrutar del bonito baile En honor al día de la Santa Cruz 12 de mayo Avanzamos, avanzamos Con más música bonita Compañera Hay que faltarnos bien contentos En compañía de los señores mayordomos Vamos a faltarnos a bailar Otro de los invitados que les traemos Amigos de los Rampers Flank hoy y siempre Los invitamos a bailar A los que vienen llegando Bienvenidos, bienvenidos Estamos acá de fiesta, invitando a la gente bonita Para que se ponga bien contenta Con la cerveza en la mano Con el mezcalo, con lo que tenga Nos invitamos a bailar Con esto que dice más o menos Ya está la mano por ahí Suéltala, suéltala Suéltala Para todas las mujeres de Rancho A bailar y dice Suéltala, suéltala Uy, uy, uy Bonita, bonita, bonita Baila Y goza 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 Uepa, uepa, uepa Con sabor, con sabor Con sabor, cebollero Uepa Mujer de Rancho Mujer de Rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar Mujer de Rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar Una mujer Que sepa de Rancho Quiero una mujer Que le guste el amor Buscar una mujer Que sepa de Rancho Quiero una mujer Que le guste el amor Baila, baila, baila Baila, baila Goza, goza, goza Gózala 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 Empréndase un hombre Que bresen el bócal Quién me metas Te quiebren el zambal Empréndase un hombre Que pongas comal Quién me metas Te quiebren el zambal Empréndase un hombre Que pongas comal Me pago mis salsas En el bosque Si, 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 como no Si señor Bailando Gozando, gozando Con sabor, con sabor A bailar a gozar Pero con los refrescos Quiero una mujer que sepa moler Deme las calientes para comer Quiero una mujer que sepa moler Deme las calientes para comer Doña de frijoles que sepa guisar Con tantas de puchillos para Doña de frijoles que sepa guisar Con tantas de pachillos para tener ya Si mero, si mero, si mero Una mujer de rancho Ay que bonito Las mujeres que saben cocinar Puro huevo revuelto Pero cocina Gozala ¡Huepa! Ahora compadene Mujer de rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar Mujer de rancho Yo voy a buscar Que sepa moler También cocinar De una mujer Que se derrachan Pero una mujer Que le gusta el majo Que le gusta el majo Que le gusta el campo Uy, el sabor Uy, el sabor Rápido Clop Seguro, cariño Que prenda su nombre Que ponga en colma Que me hagan pensarse en el bocaje Con armas chocadas Ya no le caliente Que me hagan pensarse en el bocaje Con armas chocadas Ya no le caliente Uy, no más Y no más Y no más Goza, goza, goza Goza Rica la gozadera Quiero una mujer Que sepa moler Teme las calientes Para comer Quiero una mujer Que sepa moler Teme las calientes Para comer Ella de frijoles Que sepa guisar O patas de cuchi Para merendar Llega de frijoles Que sepa guisar O patas de cuchi Para merendar El sabor El sabor Baila, baila, baila Y así mero, así mero, así mero, así mero Cómo no Cómo no Cómo no